Y ahora sí, ha llegado el momento. Tenemos acá con nosotros a Luis Cabaña y a Aldana Venegas. Y a Aldana Venegas. Exactamente, ¿cómo andan? Todo bien. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo llegaron hasta acá? Y fue medio improvisado todo. La pequeña nos invitó, nos dijo que radio era con temática de folclore. Entonces quisimos colaborar armando un par de temas y bueno, ella salió ayer que le dije si quería venir a cantar. ¡Qué bueno! Y se unieron para venir a cantar. Yo estuve escuchando algún adelanto por los pasillos, no sabés lo lindo que suena. Sí, sonaba muy bien, muy bien. ¿Sabés qué? Tengo acá un dato importante. Acá nuestro amigo Luis Cabaña que ha venido. Es parte de la formación de los Cabañas. Me sonaba el apellido, ¿viste? Era como que... Y bueno, entonces, ¿quieren mostrar algo de su repertorio que han armado para esta tarde? Dale. ¿Con qué arrancamos? Primero voy a empezar yo con un tema de Luciano Pereira. Se llama Desde que tú te has ido. Buenísimo. Desde que tú te has ido. Yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas. Hay un rumor a invierno, amor. Sin ti no tengo nada. Hay un rumor a invierno, amor. Sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado. En esta casa nuestra, en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si no tengo nada. No sé si es el aire, no sé si es la luz. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos bebí todo mi canto. Ahora, 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 ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto. Ahora, ahora, ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto. ¡Vamos! 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 Qué lindo tema Para seguir con este día bien romántico Del otro lado del vidrio Estallaron las productoras Estalló Julián Julián lo vi cantar mucho Apasionado Un solo llanto Muy lindo Seguimos con Ah, tenemos otro más La hermana de la Ah, no teníamos ese dato Ah, mirá Ahora veo la Se nota el parecido Se nota Así que, bueno Bueno, seguimos con un tema de Abel Pintos Bueno Solo detenerme frente a un espejo Porque el reflejo siempre está ahí Suele andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en ese mar profundo Y sentirte tanto Y no tenerte aquí Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo Aunque vas prendido En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Quiero que me entiendas Todo lo que digo Quiero que lo escuches En esta canción Todo lo que tengo Todo lo que vivo Ya no vale nada No tiene sentido Si no escucho el brillo De tu dulce voz Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo Aunque vas prendido En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Ojalá tu abrazo Fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo Terminara en ti Gracias a ti Gracias a la vida Y a Dios Que te tengo Que te tengo Y que puedo darte Lo mejor De mi Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo Aunque vas prendido En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Buenísimo Qué lindo, Kiko La verdad que Hermoso Muchísimas gracias Por traer su arte A nuestra madre Y así finalizamos Con un broche de oro Este día De folclore pop latino Folclore pop latino Y, ¿sabés qué? Tenemos los Los dos ganadores Los dos ganadores Vamos a A ver nuestra urna A hacer el sorteo ¿Puedo sacar yo? Dale Más de Más de 5.000 participantes Hay un millón de participantes No, tanto nada Más de 5.000 nomás Bueno, a ver ¿Qué dicen por ahí? Bueno, el primero Es 7.53 Felipe 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 7.53 Muy bien Así que Le vamos a estar Mandando mensaje Igual por Por Facebook Hay otra Hay otra Claro, si eran dos entradas A ver, esperé Vamos, vamos Hay un montón por eso No sabe cuál elegir Ahí va A ver ¿Qué dice? Y el otro Es 9.70 Iván Muy bien 9.70 Buenísimo Así que se tienen que acercar Directamente allá Marcos Mañana se tienen que acercar A ¿Cómo era? La elección Garibaldi Y Y Bicic Y Bicic Exactamente Con su documento Entra nomás En el sorteo Mañana repetimos el programa De 11 a 12 Si nos quieren escuchar Y si no nos quieren escuchar también Y así nos despedimos Muchas gracias a todos En esta tarde de viernes Por este hermoso programa Adiós Cuatro estaciones Vamos a portarnos mal ¡Gracias por ver el video!